El programa Enamorándonos está más candente que nunca y todo se debe a las acciones que cada uno de los personajes realiza a través de las redes sociales. En esta ocasión, llegó el turno de la exnovia de Lapicito de generar impacto en Internet. Todo comenzó cuando la cuenta de Facebook Chismes Enamorándonos Big publicó un video en el que apareció la expareja del concursante Lapicito en plena confesión, un suceso que rápidamente estalló en la red. Lo interesante del asunto es que en la leyenda que acompañó al video se leyó lo siguiente. La ex de Lapicito confiesa que aún no lo ha superado por completo y saldrá con comita, su excuñada. En la grabación se logró escuchar a la joven mencionando que después de la ruptura con Lapicito se estaba tomando un tiempo para dejar todo en paz y dedicarse a otras labores. Los comentarios no se hicieron esperar y los usuarios comenzaron a atacar a la joven por intentar ganar fama usando a Lapicito, otros cibernautas mencionaron que la exnovia del amoroso era una persona muy agradable. Todo es natural y se inyecta a los labios. Ya lo superó y sale con la cuñada. Solo quiere fama. A mí me cae bien esta niña y no se metan con ella o se meterán con el abuelo y ese si es de temerse, así o más operado, ¿y esta vieja qué?